¡Feliz tarde de viernes! Tenemos más información para usted a través del Mundo en un Minuto. El nuevo modelo de teléfono que estaría previsto que Apple saque en septiembre, el iPhone 6, tendría una pantalla de cristal de zafiro casi indestructible a prueba de golpes y fisuras, según dijeron hoy varios medios especializados en Estados Unidos. La pantalla supuesta de cristal de zafiro, del mismo grosor que una hoja de papel, también resistiría la fuerza que se le aplica cuando se intenta doblar tanto con las manos como sirviéndose de la ayuda de un pie, lo que la haría casi indestructible. Aunque, como es habitual en su política de comunicación, Apple no ha confirmado ni desmentido la información hasta el momento. En los deportes, Brasil y Holanda disputarán mañana en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia el encuentro que nadie quisiera jugar en un Mundial, el que define tercer y cuarto puesto. Este partido nunca debería ser jugado, lo vengo diciendo desde hace 15 años, dijo el técnico holandés Van Gaal, tras perder su semifinal contra Argentina. Y no es de extrañar su afirmación, porque este sábado se verán la cara dos equipos descompuestos física y anímicamente. De un lado, la canarinha, que tras haberse aferrado al sueño de conseguir en su casa la sexta Copa del Mundo, despertó el pasado martes de la forma más cruel. Y del otro lado, en el campo, estaría la naranja, una selección que llegará especialmente tocada en la parte física después de disputar 120 minutos de partido tanto en semifinales como en los cuartos de final del torneo. Y en temas curiosos, la Copa Social, un torneo de fútbol paralelo al Mundial de Brasil 2014, disputado entre ocho equipos de favelas de Río de Janeiro, finalizó con una victoria del equipo de La Rocinha, la mayor barriada pobre de la ciudad, y con el exfutbolista Sico como testigo de honor. Este campeonato juvenil con fines educativos y de integración fue disputado por equipos de ocho diferentes favelas de Río, cada uno de los cuales vistió de colores. De su selección campeona del mundo, contó con la participación de un total de 96 adolescentes entre las edades de 12 y los 15 años. En temas nacionales, esta mañana, durante una entrega de una extorsión controlada por la Policía Nacional Civil, un sujeto falleció y un agente policial resultó lesionado en el municipio de San Miguel de Mercedes, en el departamento de Chalatenango. Mientras el policía encubierto se acercaba a la zona acordada, el extorsionista, al ver lo sospechoso, le disparó y lo lesionó. Ante ello, un cordón policial que se encontraba cerca de la escena reaccionó de inmediato y le disparó al delincuente no identificado, quien murió en el lugar. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir más información.